Buenas tardes, Bacho. Bueno, el gran evento, el encuentro de natación que se realiza todos los años dentro de las actividades de la PIL, ¿no? Sí, es una de las cuestiones que teníamos que organizar y bueno, hicimos el campamento, hoy terminó la colonia y bueno, de todas las actividades estaba también el encuentro de natación que como lo hacemos temporada tras temporada. Bueno, ¿cuántos chicos van a participar y no solamente del Club Central, no? Y estamos alrededor de 250 chicos manejando esa cantidad, según los clubes que nos pasaron los informes y toda la cantidad de chicos que traen, por ahí estamos manejando esa cantidad de chicos. ¿Cuáles son los clubes invitados? Está San Carlos Norte, está Atlantis, está el Club Atlético Argentino y nosotros. Bien, bueno, a disfrutar de un día bárbaro porque les tocó una tarde muy linda. Sí, la verdad que estamos hablando con los chicos que hace muchos años no nos toca así porque siempre renegamos con el tiempo, pero bueno, lindo para los chicos, para ir coronando esta temporada que para nosotros fue muy exitosa en cuanto a la realización de las actividades y el grupo hermoso que se hizo en Colonia, tanto en profesores como los chicos. Así que bueno, muy contentos y satisfechos por el deber cumplido. Bueno, después de esta actividad, ¿qué resta? ¿No falta mucho para que todo termine? No, vamos a finalizar la semana que viene con natación, con la clase de natación y por ahí un tornito interno que vamos a hacer, compartir con los padres y los chicos como para darle broche de oro a todo esto. Bien, gracias Bachón. Gracias a ustedes.